A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Descenso del libro procedente de Allah, el poderoso, el sabio. Hemos hecho que te descendiera el libro con la verdad. Adora a Allah con sinceridad, ofreciéndole solo a él la adoración. ¿Acaso no se le debe a Allah la adoración exclusiva? Los que han tomado protectores fuera de él, dicen, solo los adoramos para que nos den proximidad a Allah. Allah juzgará entre ellos sobre aquello en lo que temían diferencias. Allah no guía a quien es mentiroso e ingrato. Si Allah hubiera querido tomar para sí un hijo, habría escogido lo que hubiera querido de entre su creación. Él es Allah, el Uno, el Dominante. Glorificado sea. Ha creado los cielos y la tierra con la verdad. Hace que la noche se enrolle en el día, y que el día se enrolle en la noche. Y ha sometido a su mandato al sol y a la luna, que siguen su curso hasta que se cumpla un plazo fijado. ¿Acaso no es él, el Poderoso, el Muy Perdonador? Os creó a partir de un solo ser, del que hizo a su pareja, e hizo descender para vosotros ocho especies de ganado. Os crea en los vientres de vuestras madres, creación tras creación, a lo largo de tres tinieblas. Ese es Allah, vuestro Señor. Suya es la soberanía. No hay Dios sino Él. ¿Por qué entonces os apartáis? Si se niegan a creer. Allah es rico y no os necesita, y no acepta de sus siervos la incredulidad. Pero si agradecéis, os lo aceptará complacido. Nadie cargará con la carga de otro. Habréis de regresar a vuestro Señor, que os hará saber lo que hayáis hecho. Realmente, Él conoce lo que encierran los pechos. Cuando al hombre le afecta algún daño, ruega a su Señor y se vuelve a él. Pero luego, cuando le concede alguna merced que viene de él, olvida que antes rogaba y le atribuye a Allah semejantes, extraviándose de su camino. Di, disfruta un poco de tu incredulidad, porque tú serás de los compañeros del fuego. ¿Acaso quien se entrega a la adoración en las horas de la noche, postrado y en pie, ocupándose de la última vida y esperando la misericordia de su Señor? Di, ¿son iguales los que no actúan y los que sí actúan? Solo recapacitarán los que saben reconocer lo esencial. Di, siervos míos, que creáis y temáis a vuestro Señor. Los que hayan hecho el bien en esta vida tendrán una hermosa recompensa. La tierra de Allah es ancha y cierto que a los perseverantes se les pagará su recompensa sin límite. Di, se me ha ordenado que adore a Allah con sinceridad, ofreciéndole solo a Él la adoración. Y se me ha ordenado que sea el primero de los musulmanes. Di, temo si desobedezco a mi Señor el castigo de un día trascendente. Di, yo adoro a Allah con sinceridad, ofreciéndole solo a Él mi adoración. Así pues, adorad lo que queráis fuera de Él. Di, los perdedores serán los que se hayan perdido a sí mismos y a sus familias el día del levantamiento. ¿No es esa la clara perdición? Tendrán sobre ellos las sombras del fuego y por debajo aún más sombras. Así es como Allah infunde temor a sus siervos. Los que se apartan de la adoración de los Taguts y se vuelven a su Señor tendrán la buena noticia. Anuncia a mis siervos la buena nueva. Aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella, esos son los que Allah ha guiado y esos son los que saben reconocer lo esencial. ¿Acaso aquel sobre el que ha de cumplirse la palabra del castigo? ¿Puedes tú salvar al que está en el fuego? Sin embargo, los que temen a su Señor tendrán estancias sobre las que habrá otras estancias construidas por debajo de las cuales correrán los ríos promesa de Allah. Y Allah no falta a lo prometido. ¿Es que no has visto que Allah hace que caiga agua del cielo y que se filtre en los manantiales de la tierra y que gracias a ella salgan cereales de color variado que luego se marchitan y los ves amarillentos convirtiéndolos después en desecho? ¿Es cierto que en eso hay un recuerdo para los que reconocen lo esencial? ¿Acaso aquel a quien Allah le ha abierto el pecho al Islam y se asienta sobre una luz que viene de su Señor? Perdición para aquellos cuyos corazones están endurecidos para el recuerdo de Allah. Esos están en un claro extravío. Allah ha hecho descender el más hermoso de los relatos. Un libro homogéneo, reiterativo. A los que temen a su Señor les eriza la piel y ésta y sus corazones se enternecen con el recuerdo de Allah. Esa es la guía de Allah con la que Él guía a quien quiere. Aquel a quien Allah extravía no habrá quien lo guíe. ¿Acaso quien tema en el día del levantamiento el peor de los castigos en su rostro? Se les dirá a los injustos, Gustad lo que os estabais ganando. Los que hubo anteriormente a ellos negaron la verdad y el castigo les vino por donde no pudieron percibirlo. Allah les hizo saborear la humillación en esta vida, aunque el castigo de la última es mayor, si supieran. Realmente en esta recitación hemos llamado la atención de los hombres con toda clase de ejemplos para que pudieran ser temerosos de Allah. Es una recitación árabe en la que no hay confusión para que puedan temer a su Señor. Allah pone como ejemplo un hombre que sirve a distintos socios y un hombre que pertenece totalmente a otro. ¿Pueden compararse? La alabanza pertenece a Allah. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. Tú morirás y ellos morirán. Luego, el día del levantamiento, disputaréis ante vuestro Señor. ¿Y quién es más injusto que quien miente sobre Allah y tacha de mentir a la verdad cuando le llega? ¿Acaso no hay en el infierno, Yahanam, refugio para los incrédulos? Aquel que viene con la verdad y la confirma. Esos son los temerosos de Allah. Tendrán lo que quieran junto a su Señor. Esa es la recompensa de los que hacen el bien. Para que Allah les cubra lo peor que hayan hecho y les dé la recompensa que les corresponda por lo mejor que hayan hecho. ¿Es que no le basta Allah a su siervo? ¿Y pretenden asustarte con los que no son él? Al que Allah extravía, no tiene quien lo guíe. Y a quien Allah guía, no hay quien lo extravíe. ¿Es que no es Allah poderoso, capaz de venganza? ¿Y si les preguntas, ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dirán, ¡Alá! Di, Decidme, ¿qué os parece? Si Allah quiere que sufra yo algún daño, ¿Acaso aquellos que invocáis fuera de Allah, podrían evitar su daño? ¿O si quiere que reciba alguna misericordia, ¿Podrían ellos impedir su misericordia? Di, ¡Alá me basta! En él se abandonan los que confían. Di, Gente mía, Actuad de acuerdo a vuestra posición, que yo también lo haré. Y ya sabréis, ¿A quién le llegará un castigo que lo rebajará? ¿Y sobre quién se desatará un castigo permanente? Hemos hecho que te descendiera el libro para los hombres con la verdad. Quien siga la guía, lo hará para su propio bien. Y quien se extravíe, solo se extraviará en contra de sí mismo. Tú no eres un guardián para ellos. Alá se lleva a las almas cuando les llega la muerte. Y se lleva a las que aún no han muerto durante el sueño, para luego retener a aquellas cuya muerte decretó, y devolver a las demás hasta que cumplan un plazo fijado. ¿Realmente en eso hay signos para la gente que reflexiona? ¿O es que han tomado fuera de Alá intercesores? Di, Y si no tuvieran ningún poder, ni fueran capaces de razonar, Di, A Alá le pertenece toda la intercesión. Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra. Luego, habréis de regresar a él. Y cuando es recordado a Alá, sin nadie más, los corazones de los que no creen en la última vida, sienten rechazo. Sin embargo, cuando se recuerda a los que no son él, entonces, sus corazones se llenan de gozo. Di, Oh Alá, originador de los cielos y de la tierra, conocedor del no visto y de lo aparente, tú juzgarás entre tus siervos acerca de aquello en lo que discrepaban. Y si todo cuanto hay en la tierra y otro tanto perteneciera a los que son injustos, lo darían para rescatarse del mal castigo el día del levantamiento. Y aparecerá ante ellos, procedente de Alá, lo que no se esperaban. Las malas acciones que se ganaron, se les mostrarán, y les rodeará aquello de lo que se burlaban. Y cuando algún mal afecta al hombre, nos ruega. Pero después, si le concedemos alguna merced procedente de nos, dice, Me ha sido concedida gracias a algún conocimiento. Pero no, es una prueba. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Ya dijeron lo mismo sus antecesores, y no les sirvió de nada lo que habían conseguido. Y así fue como se les vinieron encima las malas acciones que se habían ganado. Al igual que a los que de estos sean injustos, les caerán encima las malas acciones que tengan en su haber, y no podrán escaparse. ¿Es que no saben que Alá expande o restringe su provisión a quien quiere? Realmente en ello hay signos para la gente que cree. Di, siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos. No desesperéis de la misericordia de Alá. Es verdad que Alá perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador, el compasivo, y volveos a vuestro Señor, y someteos a Él, antes de que os llegue el castigo, pues luego no seréis socorridos. Y seguid lo mejor de lo que se os ha hecho descender procedente de vuestro Señor, antes de que os llegue el castigo de repente, sin que os deis cuenta. para que nadie tenga que decir, para que nadie tenga que decir, o diga cuando vea el castigo, ojalá tuviera otra oportunidad para poder estar entre los que hacen el bien. Sin embargo, te llegaron mis signos, y negaste su verdad. Te ensoberveciste y fuiste de los incrédulos. El día del levantamiento, verás a quienes mienten sobre Alá, con el rostro ennegrecido. ¿Acaso no hay en el infierno, Yajanam, refugio para los soberbios? Y Alá salvará a los que hayan sido temerosos de Él, en virtud de su triunfo. El mal no los tocará, ni se entristecerán. Alá es el creador de todas las cosas, y el protector de todo ello. Suyas son las llaves de los cielos y de la tierra, y los que se niegan a creer en los signos de Alá, esos son los perdedores. Di, ¿Me mandáis que adore a otro que Alá? ¡Oh, ignorantes! En verdad te he inspirado a ti, y a los que te precedieron, que si asocias algo conmigo, se harán inútiles tus obras, y serás de los perdedores. Así pues, adora a Alá, y sé de los agradecidos. No han apreciado a Alá en su verdadera magnitud. Cuando la tierra entera esté en su puño el día del levantamiento, y los cielos plegados en su mano derecha, gloria a Él, y sea exaltado por encima de lo que asocian. Se soplará en el cuerno, y quienes haya en los cielos y en la tierra, quedarán fulminados con la excepción de quien Él quiera. Luego, soplará en Él otra vez, y quedarán en pie a la espera, y brillará la tierra con la luz de tu Señor. Se colocará el libro, se hará venir a los profetas y a los testigos, y se juzgará entre ellos sin que sufran injusticia. Cada alma será retribuida según sus obras, y Él es el que mejor conoce lo que hacen. Entonces, los que se negaron a creer, serán conducidos al infierno, y a Hanam, en grupos sucesivos, y cuando lleguen a Él, se abrirán sus puertas, y les dirán sus guardianes, ¿Acaso no os llegaron mensajeros de entre los vuestros, que os leían los signos de vuestro Señor, y os advertían del encuentro de este vuestro día? Dirán, Sí. Sin embargo, ¿se habrá hecho realidad la palabra del castigo contra los incrédulos? Se dirá, Entrad por las puertas del infierno, Yajanam, para ser inmortales en Él, ¡Qué mala morada la de los soberbios! Y los que temieron a su Señor, serán conducidos al jardín en grupos sucesivos, y cuando lleguen a Él, se abrirán sus puertas, y sus guardianes les dirán, Paz con vosotros, fuisteis buenos, entrad en Él, para ser inmortales. Y dirán, Las alabanzas a Alá, que ha cumplido su promesa con nosotros, haciéndonos herederos de la tierra. Nos acomodaremos en el jardín, donde queramos. ¡Qué excelente recompensa la de los que actúan! Y verás a los ángeles, alrededor del trono, glorificando a su Señor con alabanzas, y se juzgará entre ellos con la verdad, y se dirá, Las alabanzas a Alá, el Señor de los mundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!